¿Qué es la Unidad Académica de Proyección Social de la Universidad Mariana? La Unidad Académica de Proyección Social de la Universidad Mariana invita a toda la comunidad a participar activamente en el diplomado denominado Atención Integral e Integrada para Personas, Grupos y Familias en situaciones relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas. Este diplomado se inicia el 17 de junio y se dictará en simultánea en la ciudad de Ipiales y aquí en la ciudad de Pasto. Los objetivos con los cuales se ha construido este diplomado tienen que ver con toda la parte normativa en relación a la prevención de consumo de sustancias a nivel nacional e internacional. Un segundo elemento, todo lo que es la organización comunitaria, el trabajo en redes. Un tercer elemento, lo que es la orientación frente a la implementación de los dispositivos comunitarios, zonas de orientación escolar, centros de escucha, zonas de orientación universitaria. Un cuarto objetivo que tiene que ver con todo lo que es la parte de atención en situaciones relacionadas con consumo, tamizaje, intervención breve, referencia, contrarreferencia, ruta. Y un último elemento, todo lo que tiene que ver con representaciones sociales relacionadas con situaciones de consumo. Invitarlos para que se inscriban, participen activamente. Es una nueva mirada, una nueva lógica dentro del abordaje del consumo de sustancias, donde todos somos actores activos y partícipes de este proceso. Los horarios están planeados para ser los viernes de 5 a 9 de la noche y sábados de 8 a 12, de 2 a 6. Se cuenta con, se trabajará con 120 horas, de ellas 80 de trabajo presencial y 40 de trabajo independiente, donde ustedes deben dentro de su territorio, dentro de su campo de acción, colocar en práctica los diferentes aprendizajes. Se cuenta con personal formado en todo lo que es el abordaje comunitario, el trabajo en drogas y el trabajo en campo dentro de los espacios donde ustedes se involucran. El costo de este diplomado es de 1.500.000 pesos y las prescripciones están abiertas en la página web de la Universidad Mariana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!